Buenas tardes, pasadita las 16 horas, estamos acá en Fray Bento, en la hora del programa Juntos. La verdad que una semana muy intensa, complicada primero por la intensa lluvia que tuvimos que vivir. Complicada por la mañana de hoy, 2 grados, como habrán visto en imágenes, congelado todo. La verdad que las participantes se vieron, o sea, disfrutieron muchísimo, haciendo unos macaquitos de nieve literalmente. Pero bueno, eso es parte justamente de integrar, de disfrutar, de lograr hacer esto en 3 jornadas de 5 horas. Una jornada bajo lluvia, recién terminadita de 2 horas más, o sea, en 17 horas de clase. Tener una casa que va a tener 75 metros cuadrados de techo, con todas sus paredes terminadas, con sus instalaciones eléctricas, sus cañerías, sus cajas embutidas. La verdad que un lindo desafío para motivarlas, jefas de familia, gurises que la verdad que me tiraron un montón y que pueden disfrutar a partir de hoy de decir que en 3 días prácticamente construyeron una casa. Acompáñame. El fondo lo que están viendo justamente es la chimenea de UPM. Estamos a pocos metros de UPM. La verdad que espero que hayan disfrutado de esta recorrida. Son un montón de metros. Primera experiencia laboral, primera experiencia con herramientas, romper ese miedo, enseñar a tener toda la protección, el cuidado y justamente generar este escenario donde todos meten y meten y meten porque disfrutan de lo que están haciendo y es un lindo desafío. El próximo miércoles volvemos para colocar este techo y dar por finalizado este curso y poder seguir recorriendo el país, seguir recorriendo horas de juntos a lo largo y ancho del país para seguir contagiando esta energía muy, pero muy positiva. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.